Ubaldo Ávila, subsecretario de Educación Básica de la entidad, comentó que en la actualidad los jefes de departamento de preescolar, primaria y secundaria efectúan la revisión de plantilla en las diferentes regiones del estado, de cara al próximo ciclo escolar. Es el proceso de preinscripción el que nos va a ayudar, pero aparte de ello, a partir de esta semana, los niveles educativos, los jefes de departamento de preescolar, primaria y secundaria están saliendo a las regiones a hacer la propia revisión de plantilla. Este procedimiento se termina en el mes de abril y terminando en el mes de abril nosotros vamos a tener detectado qué necesidades tenemos de personal, de infraestructura para poder enfrentar el próximo ciclo escolar. Es un procedimiento que año con año se lleva a cabo para efecto de enfrentar el próximo ciclo escolar de la mejor manera. Te quiero comentar que vimos con muy buenos ojos la participación de padres de familia. Cada día los padres de familia participan con mayor ánimo porque es un procedimiento donde todo mundo tiene la misma oportunidad. Claro, se dificulta en el caso de las comunidades del medio rural, pero en el caso de la zona urbana, Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo, Jerez, los municipios grandes donde tenemos mucha demanda, es un proceso muy democrático porque le permite totalmente la libertad al padre de familia. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias!